Se continuó abierta la convocatoria para los jóvenes nacidos en el año 1995, anticipados y remisos para solicitar su cartilla militar. 141 cartillas, pero esto no quiere decir que hasta ahí paremos, no, si los jóvenes asisten en más número, nosotros podemos solicitar el número que quedamos de cartillas a la 25 zona militar. Sí, mire, esta inscripción es para todos los jóvenes que nacieron del 1 de enero al 31 de diciembre del año de 1995, así como todos los jóvenes anticipados y remisos. Aquí se les aclara a los jóvenes de la clase que no importa su fecha de nacimiento, implica su año de nacimiento que es el 1995. A partir de ahí ya pueden asistir todos los jóvenes y tienen de plazo para venir hasta el 15 de octubre que se cierra la inscripción sin prórroga. Guillermo Galindo Aguilar, secretario operador de reclutamiento en el municipio, mencionó que el trámite es personal, solo siendo necesario la presencia del joven a quien corresponde la cartilla. Teniendo ya un 80% de cartillas entregadas. Es totalmente personal y gratuito para todos los jóvenes, porque muchas veces desgraciadamente la gente no nos entiende, no nos comprende, pero viene el papá, viene la mamá, la hermana, el hermano y hasta la novia nos envían. Y aquí queremos al interesado, porque como manejamos datos personales de ellos y ahora con la ley de transparencia, el trámite es totalmente personal de ellos. Solo se requiere contar con documentos como acta de nacimiento, credencial de elector o comprobante, CURP, entre otros. Sí, mire, todos los jóvenes deben traer como punto número uno su acta de nacimiento original. Dos, su credencial de elector si ya cumplieron los 18 años. Y si no y viven con el papá o la mamá, deberán presentar la credencial de elector en original y que tenga el domicilio donde estén viviendo, del papá o mamá. Dos, si carecen de ambos documentos, deberán presentar una constancia de domicilio expedido por la autoridad del lugar donde se encuentren viviendo. Tres, deberán presentar su certificado si ya terminaron estudios. Si están estudiando o estudiaron estudios que sean truncos, deben presentar una constancia de estudios expedido por la dirección de la escuela donde estudiaron. Deben especificar su grado o semestre que cursaron o están cursando. Cuatro, deben presentar su CURP en original. Aquí el punto número cinco sí es muy importante para todos los elementos que son remisos, que quiere decir la 194 hacia atrás. Deben de presentar una constancia de el lugar de su nacimiento expedido por la Junta Municipal de Reclutamiento de ese lugar, donde digan que no han tramitado la cartilla en su lugar de nacimiento. Cuatro, si es personal remiso, pero que nacieron aquí en el municipio de Atlixco, ese punto no procede con ellos. Seis, deben de presentar sus cuatro fotografías a color. Ya saben, bien rasurados castetes cortos, sin copetes, sin patillas y se las deben de tomar con playera o con camisa blanca. El trámite de este documento es totalmente personal y gratuito para el interesado. Y vuelvo a repetir el horario, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a la una de la tarde. Si el conscripto llega siete y media de la mañana, nosotros ya estamos en condiciones de atenderlo. Este trámite tiene hasta el 15 de octubre para llevarlo a cabo. Los horarios para acudir son de ocho de la mañana a tres de la tarde. Sí, mire, el horario son de lunes a viernes, de ocho de la mañana a la una de la tarde. Pero si los jóvenes acuden aquí a las siete y media de la mañana, ya se les atiende. Pues que, así como están los jóvenes, que por favor acudan todos los jóvenes, vuelvo a repetir, que nacieron en el año 1995, que acudan para que no todos se nos junten a la final de la inscripción y luego ya no nos alcanza tiempo y ya no nos pueden surtir de cartillas. Que acudan durante estos meses antes de que llegue el 15 de octubre de este año. Pues igual, invitar a los jóvenes para que acudan en cierto tiempo y forma, por favor. Con imágenes de Montserrat Rojas, para Informativo TV, Nayeli Martínez.